Después de toda la intensidad que vivimos con el esperado teaser trailer de La Rueda del Tiempo, se ha desatado la maquinaria de la promoción de la serie. Se han filtrado más actores y se avecinan más cosas interesantes. Así que iniciemos con las novedades. La semana pasada, Rosamund Pike publicó este video anunciando el estreno del teaser trailer de la primera temporada de La Rueda del Tiempo. El trailer, al momento de su estreno, fue comentado por tanta gente que alcanzó el número 2 en las tendencias de Twitter en Estados Unidos. Después de una semana de su estreno, el teaser ha alcanzado 10 millones de reproducciones en el video principal de YouTube. Un millón por día, sin contar los millones que alcanzaron en otras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Solamente en el Instagram del actor Álvaro Morte, el teaser alcanzó 2 millones de reproducciones, al ser uno de los actores con más seguidores del elenco. Y pues la verdad es que son más reproducciones de las que me esperaba para hacer un teaser trailer. La Rueda del Tiempo también llegó al puesto número 12 de lo más buscado en la página de IMDD. Y ya que hablamos de publicidad, se comenzaron a publicar varios artículos en varios sitios en diferentes idiomas, e incluso algunos reportajes aparecieron en revistas, por ejemplo esta donde vemos a Moraine cabalgando, cosa que también vimos en el teaser trailer. En este otro reportaje vemos una imagen nueva de Moraine y Lan en Campo de Emond, justo antes de los ataques que sucederán ahí. Y en este otro vemos dos nuevas imágenes, una donde aparece Lan y Moraine, y otra donde Moraine camina por los paisajes de dos ríos en Campo de Emond. Y en este otro artículo se menciona que quieren mostrar todos los elementos que hace única a la Rueda del Tiempo, para establecer que no estamos en la Tierra Media. También menciona que quieren mostrar todas las culturas que aparecen en estos libros. Y vuelven a mencionar al personaje de Bella diciendo, necesitan saber que esta yegua es importante y los fans se preocupan por ella. También los actores se han comenzado a dar entrevistas en la televisión, como esta pequeña aparición de Madeline Madden, quien interpreta al personaje de Ed Wayne. Y aquí la tenemos de nuevo en un anuncio de Amazon sobre sus futuras series. Hola a todos, soy Madeline Madden aquí, y playo a Gwaine Alvier en la nueva serie original de Amazon Amazon, The Wheel of Time. Yo, junto con el resto de la casta y crew, incluyendo la increíble Rosamund Pike, no puedo esperar para ver la serie cuando se lancha. Y ya que estamos con Madeline, ella confirmó que en efecto fue lanzada de un acantilado de 12 metros, aunque para el resto de la escena obviamente usó un doble. También cuando se publicó el teaser trailer, la actriz Rosamund Pike, quien interpreta a Moraine, y el showrunner Rev Jeffkins respondieron algunas preguntas de los fans, dejando varios datos interesantes. Rosamund mencionó que espera con ansias ver la escena de Chadar Logoth. Chadar Logoth es la ciudad donde realmente sientes como la oscuridad es una sustancia material que persigue y consume. Los efectos visuales y lo extremo de esta secuencia me persiguen. El mundo dentro de los muros de Chadar Logoth es particularmente conmovedor y espeluznante. Nuestro diseñador de producción creó un escenario poderoso y siniestro para la ciudad desolada. Otro fan pregunta sobre cuántas pesadillas tuvieron con el midral y Rave responde, no muchas, siempre lo recordaré como Dan, que giraba en círculo sobre su caballo en una montaña eslovena. Rosamund menciona que recuerda sus labios muy femeninos, que ocultan hileras e hileras de dientes y que le dan pesadillas. Y una pregunta muy importante fue sobre cuántos libros adaptará la primera temporada, a lo que Rave responde. La temporada 1 adaptará el primer libro, algo del segundo e incluso partes del tercero, pero tampoco todo el libro 1, ya que parte de él está en la temporada 2. ¿Fui lo suficientemente críptico? Una duda que muchos fans tenían era saber sobre el compositor de la música para la serie, debido a que el anterior ya no continuó trabajando en el proyecto, a lo que Rave responde. Este soy yo anunciando con orgullo que tenemos al compositor más increíble trabajando en la serie con el nombre de Lorne Valve. Puedes escuchar una pequeña muestra de su música en el video de la revelación del logotipo, y lo que está haciendo es realmente especial. También se dio a conocer que aparte de Lorne Valve, hay otros dos músicos involucrados, Tommy Rilly y Roddy Hart. Son ganadores del Emmy y escribieron una canción para la serie. Lo revelaron en Twitter e en Instagram. Escribimos una canción genial de la vieja escuela para esta serie épica. Se rumora que la canción que escribieron podría ser Bailar con la Dama de las Sombras, una canción que se canta varias veces en la saga cuando suceden las batallas. Y finalmente le preguntan a Rave si tendremos un segundo tráiler, a lo cual él responde que sí y que será más largo y nos pregunta qué nos gustaría ver. Por otro lado, en el comunicado de prensa de Amazon se confirmó que los primeros tres episodios de la primera temporada se estrenarán el viernes 19 de noviembre y el resto de episodios se estrenará semanalmente todos los viernes siguientes, y el final de temporada será el 24 de diciembre. Ahora hablemos de los actores filtrados que se han revelado recientemente. Mark Fletcher interpretará un personaje que es acreditado como guardián principal y aparecerá en el episodio 5 de la primera temporada. Dado que su personaje no tiene un nombre propio y que solo se le atribuye un episodio, lo más probable es que tenga una pequeña participación. Gary Baitley tenía el hashtag Wheel of Time en su perfil de Twitter y se informó que era parte del elenco por el sitio de fans Whips of the Wheel. Se desconoce su estado para la temporada 1, pero estuvo en Praga en agosto, lo que significa que es probable que aparezca en la temporada 2. Milos Koenigsmark tendrá un papel pequeño, pero recurrente en la temporada 1 y 2, esto según el sitio IMDB de la República Checa. What Up reveló que el actor sueco Alexander Karim interpretará a Leo Sterling Telamon, un personaje muy importante en la saga, aunque aún se desconoce de qué manera aparecerá en la serie, ya sea como se muestra en el prólogo del primer libro o de la otra manera que ya conocemos. Y para la gente preocupada por la apariencia del actor, ya que se imaginaban a Leo Sterling de una manera diferente, en el prólogo del primer libro es descrito de la siguiente manera. Contemplaba su propio reflejo con igual asombro, un hombre alto, de mediana edad, apuesto en otro tiempo, pero que tenía más cadillos blancos que castaños, y un rostro marcado por el esfuerzo y la preocupación. Sus ojos oscuros habían visto ya demasiado. Finalmente se anunció que tendremos un panel en la Comic Con de Nueva York, el viernes 8 de octubre, en donde aparecerá el showrunner de la serie y los actores protagonistas. Esta presentación será virtual, ya que no se quieren arriesgar a que la producción de la segunda temporada se detenga por el COVID, así como sucedió con la primera temporada. Lo más probable es que nos den material nuevo, como imágenes promocionales, la primera entrevista con el elenco completo, y, ¿por qué no?, tal vez el tráiler final. La rueda gira y todo esto se pone cada vez más emocionante, así que te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y compartas, ya que eso me ayudaría bastante. Gracias por ver el video. Que encuentres agua y sombra. ¡Gracias!